Una de la tarde, 20 minutos, gracias por continuar con nosotros. En un concurrido centro comercial de Cali se registró una balacera en las últimas horas. El cruce de disparos al parecer se produjo en medio del cobro de una extorsión. Varios militares reaccionaron para detener a los delincuentes. Carlos Aponte, ¿en qué terminó la balacera? Estefany, televidentes, pues mire, dicen las autoridades que esta balacera no terminó ni con personas heridas, ni con personas capturadas. Al parecer, una persona que era perseguida por cuatro sujetos ingresó de manera abrupta al centro comercial, a los parqueaderos de Jardín Plaza, sobre las 10 de la noche, pero la reacción de algunos militares que alcanzaron a disparar al aire lograron persuadir a estos delincuentes que posteriormente fueron llevados a una estación de policía. En el siguiente informe les contamos qué fue lo que sucedió en este concurrido centro comercial. Minutos de pánico se vivieron en el parqueadero del centro comercial Jardín Plaza. Pues la verdad es muy complicado, donde es un centro comercial y supuestamente tenemos seguridad y no la hay. Igual la inseguridad tenemos en toda parte, ¿no? Según la policía, se trataba de una persecución de la que era víctima de una persona que para refugiarse ingresó al parqueadero del centro comercial. Evidencia de falta de la educación y de toda la transgresión que ha estado viviendo la ciudad, con temas de inseguridad. Que hay balacera, que la gente, que los niños, más que todo entre una balacera, gente adulta. La reacción de las autoridades fue inmediata. El ejército estaba en el lugar y disparó al aire para tomar el control de la situación, lo que generó confusión y miedo. En esa persecución ingresan abruptamente a un centro comercial donde se encuentran directamente con unidades del ejército pertenecientes a un esquema de seguridad, quienes accionan sus armas de fuego para controlar la situación. La persona que era perseguida por cuatro sujetos, dos de ellos con antecedentes judiciales, no interpuso denuncia. La hipótesis que toma más fuerza es la de un posible caso de extorsión. Son trasladados hacia la estación de policía para hacer su plena identificación de las personas. Es ahí donde nos damos cuenta que uno de ellos presenta antecedentes por hurto, otra persona presenta antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, por homicidio y por violencia intrafamiliar. Dos carros y una motocicleta que participaron de esta persecución fueron inmovilizados por las autoridades. No hubo capturas ni heridos en medio de esta situación que generó momentos de desesperación y pánico entre los visitantes al centro comercial. Pues mire, desde el centro comercial Jardín Plaza señalaron que esto es una situación de inseguridad aislada, pero van a entregar todas las grabaciones a la policía para que se siga este proceso de investigación. Estas cuatro personas que fueron anotadas por la policía seguirán vinculadas en este proceso. Es la información desde el norte de Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.